En este dulce vas Sé que del alma prisionera Y en el primer compás El sentimiento abre una huella Un viento girador que va esparciendo amor A pleno cielo irá creciendo en mí Y en esta sensación de ser feliz Camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran Que matan la tristeza Y es tan puntano el sol Derramando su luz sobre mi corazón Hay una callecita popular Que llena de nostalgias viene a mí Una vereda sola que al brillar Le dejan las guitarras su sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin medir Toda la inspiración que en Alfonso y Zabala Quedará eternizada en la canción Hay tierra de mi carne que al latir Palpita en el ranquel que habita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja telera en Nogolí La mano del compadre es la emoción Una rama de paz con su raíz El sueño del cantor Entregando el amor Que tiene por San Luis Y no me alcanza el vals Al describir los sentimientos En un tibio va y ven Lo voy cantando noche adentro Noche y lucero van Serrano es el cantar Perdido en serenatas por ahí Porque bajo este cielo amanecí Marido en los cogollos que aprendí Sobre mi piel tu nombre Latiendo con el mío A todo mi país Lo envuelve tu dulzor Provincia de San Luis Hay una callecita popular Que llena de nostalgias viene a mí Una vereda sola que al brillar Le dejan las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin medir Toda la inspiración en Alfonso y Zavala Queda eternizada en la canción Hay tierra de mi carne que al latir Palpita en el ranquel que evita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja telera el nogolí La mano del compadre es la emoción Una rama de paz con su raíz Y el sueño de un cantor Entregando el amor Que tiene por San Luis El sueño de un cantor Que tiene por San Luis Y el sueño de un cantor Que tiene por San Luis El sueño de un importante